¿Qué es el trato que el fiscal le da a los testigos? En el tiempo que lleva ha probado completamente su mala fe y su mala índole, en Perú por muchísimo menos se fue el fiscal, también relacionado con este caso, pero no solamente debe irse, debe irse para la cárcel. Tiene que, desgraciadamente en Colombia el fiscal no tiene Dios ni ley, sino tiene el prostíbulo ese de la Comisión de Acusaciones, que en 60 años nunca ha acusado ni ha investigado a nadie. Yo no creo que vaya a pasar nada, o sea, este señor no va a renunciar por la primera marcha, pero yo creo que sí va a tener que irse porque es que no tiene rango de maniobra, no tiene autoridad moral de ninguna especie. Y eso lo sabe, ya se da cuenta de eso la fiscalía toda y el sistema judicial colombiano y el país sabe eso, ¿no? Entonces pues la permanencia lo único que hace es causarle un inmenso daño al país.